Gracias, 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 gracias. ¡Y que siga la fiesta! ¡Vamos a darle, señorita, a prender la balanza! ¿Y cómo se baila? ¿Se te toca un te baila? ¡Que te la pongo, que te la pongo! ¡Que te la pongo, te la pongo ya! ¡Que te la pongo, que te la pongo! ¡Que te la pongo y no nos sentirás! ¡Que te la pongo, que te la pongo! ¡Que te la pongo, te la pongo ya! ¡Que te la pongo, que te la pongo! ¡Que te la pongo y no nos sentirás! Un rechazo que dijo que tu vida es soledad Yo que con su medio, lo recién te agradezco ¡Ven a tu semana! ¡Me juro! Con mucha compasión, y libre de su besito Y la fiesta comenzó Y libre de su besito, y la fiesta comenzó ¡Que te la pongo, que te la pongo! ¡Que te la pongo, que te la pongo! ¡Que te la pongo, que te la pongo! ¡Que te la pongo y no nos sentirás! ¡Que te la pongo, que te la pongo! ¡Que te la pongo, te la pongo ya! ¡Que te la pongo, que te la pongo! ¡Que te la pongo y no nos sentirás! ¡Fuera la canción! ¡Fuera la canción! ¡Fuera la canción! ¡Fuera la canción! ¡Supen en cabeza! ¡Despacito como chacán! ¡Despacito como chacán! ¡Aquí eres un exceso! ¡No te voy a dar el programa! ¡Vas a perder el sentido, tu mamá y la energía! ¡Vas a perder el sentido, tu mamá y la energía! ¡Ale, a la derecha! ¡Una nueva danza, para empezar! ¡Acaga el apples! ¡De prensa que me mandas! ¡Si te la tomo! ¡Si te la tomo, te la tomo ya! ¡Si te la tomo! ¡Si te la tomo! ¡Si te la tomo y no lo sentirás! ¡Si te la tomo! ¡Si te la tomo! ¡Si te la tomo, te la tomo ya! ¡Si te la tomo! ¡Si te la tomo y no lo sentirás! En el científico subida ¡Dónde quedas en su hijo! Vete su mano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!